Te voy a hacer un truco, ya sé qué truco. ¿Qué vas a hacer? Rapidito nomás, ahí donde estás. Ni te muevas. Voy a sacar mi mascarilla. Mira. Mira esto. Yo me voy a voltear así, para no ver. Voy a pasar las cartas. En un momento tú me vas a decir, alto. ¿Está bien o no? Alto. Mira la carta. No la saques mirando más, ¿ok? ¿La vio la cámara? ¿Sí? Mira esto, porque ahí la gente dice que hago una trampa. Mira, cierro, abro las manos, doy toda la vuelta. En voz alta, ¿cuál era tu carta? Ocho corazones. Puedes ver claramente, que acá, no hay ningún ocho. Y acá, ¿te acuerdas que me metí la mano para sacar mi mascarilla? Antes, tengo una carta, y es, ven con eso. Sé que me c***aste, pero no pasa nada. Así que me c***o.